Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuídate tú, si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira, hijito, un amor pronto hay de encontrar Me pregunté cómo podría saber lo que la María Me miró, luego se escondió No la puse mi viejo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Me pregunté cómo podría saber lo que la María Me miró, luego se escondió No la puse mi viejo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuídate tú, si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira, hijito, un amor pronto hay de encontrar Me pregunté cómo podría saber lo que la María Me miró, luego se escondió No la puse mi viejo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor 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 Busca amor, nada más que amor